Atletas destacadas de nuestra ciudad se preparan para fuertes competencias. Rosa Emilia Montero está mentalizada en lo que serán los Juegos Escolares y poder superar lo realizado el año pasado. Ahora estamos estrictamente, vayas, todo, porque voy a hacer penta, que son varias pruebas, esforzándome al máximo para poder tener el récord que quiero tener. Sí, porque antes de la etapa sudamericana hay varias pruebas, que son escolares, regionales, macro-regionales, nacionales y luego sudamericanas. Por su parte, la atleta Nadia Requena, quien participó de los pasados Juegos Bolivarianos, se alista para una dura competencia fuera de casa. Bueno, preparándonos para las diferentes competencias que se nos vienen, primero un PRIX en Bolivia, a la cual todavía estamos, pues, en veremos por un tema económico. La joven deportista, quien el año pasado tuvo serios apuros para poder entrenar por falta de pista, hoy tiene un nuevo obstáculo. Bueno, hay un grupo de 12 atletas de Lima que ya confirmaron su participación en este corneo y pues a mí todavía me falta lo que es el tema de los pasajes para poder estar viajando hacia la ciudad de Cochabamba. Gracias por ver el video.